Por la última línea del millonario que ahora la volvió a perder, centro... ¡Gol! Y el cerote... ¡Gol! Sí, de Real, cerote... Por las puntas ha ingresado el cuadro de Real Potosí. Las mejores ocasiones se las ha generado, ya sea abriendo por punta derecha o por punta izquierda. Esta vez fue por el lado derecho. Vino el centro, pasado, siempre buscando un segundo hombre.